Familia, ¿qué tal? Hago esta pequeña intro antes de comenzar con el vídeo para avisaros que esto va a ser un pequeño análisis junto con reacción, ¿ok? Por lo tanto, el vídeo lo pararé un montonazo. Si quieres ver la reacción sin cortes o lo que sea, pues busca otros canales o lo que tú quieras, ¿vale? Pero aquí va a haber muchos cortes porque hemos descubierto cosas muy chulas. ¡Let's go! ¡Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, estoy súper feliz y súper emocionado porque vamos a reaccionar al nuevo tema que ha sacado Neopistea llamado Luna. Un tema que creo que va a ser una bomba. O sea, creo que va a ser una bomba. Dura poquito, para mi gusto. Dura poquito, 2 minutos 14. Que la verdad que 15 segunditos más o 30 tampoco hubiesen estado de más. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que Neopistea ha sacado un nuevo tema. Según he estado viendo por Instagram, es muy, muy bomba. Así que os espero bien ready a todo el mundo aquí en este vídeo reaccionando junto a mí a este nuevo tema de Neopistea. Dicho esto, ahora sí que sí. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y todo eso para estar al tanto de futuras reacciones. Y poquito más que añadir. Vamos a darle. A ver qué pasa por aquí. Vale, está haciendo como una señal... Bueno, ¿sabéis? Voy a parar mucho porque quiero que esto también sea un análisis. ¿Vale? Quiero que esto también sea un análisis. El caso, el videoclip ya de primera se ve completamente loco. ¿Vale? Pero sabéis que siempre se ha conocido como que antiguamente se usaba mucho la sal para que los demonios no entrasen a ciertos lugares y tal. No sé si será alguna referencia de ese rollo. Pero, oye, nunca está de más saberlo. Vamos allá. ¿Está vestido como si fuese un llanero solitario o algo de así? ¿Vale? Vale, patrón sencillo de primeras. El vídeo no he visto... O sea, a nivel visual es una locura. O sea, me gusta mucho la corrección de color que han usado. Me gustan mucho los frames de este estilo. ¿Vale? En blanco y negro. Así como si fuese de la Segunda Guerra Mundial. Me mola un montón. Pero sí que es verdad que el primer patrón... Bueno, pues... Sencillito. Sencillito. ¿Vale? En el Newman... Sangre, cada vez que grabo, se perfora. Newman es una marca de micrófono. ¿Vale? Vamos. Hostias, eh. Y aquí ha cambiado un poco todo, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale. Cuidado. A ver. Atención. Atención, eh. Atención. Tengo los pelos de la bruja piruja, ¿vale? Me da igual. No me importa. Me estoy quedando calvo. Es un problema que tiene mucha gente. No pasa nada. La alopecia es muy común. Vale. Importante. Vamos a verlo en cámara lenta. Atención a los collares, ¿vale? Una cruz. Haciendo referencia, pues, a Neopistea, ¿entiendes? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto... Una D. De Duki, ¿vale? Esta D es de Duco. Y os lo voy a enseñar ahora. Impresionante la cantidad de info que voy a sacar aquí hoy, eh. Impresionante. Vale. D. De Duki. Esto, como podéis ver, es la... La bufanda de... Del 8 de junio de 2024 del Bernabéu. ¿Ok? Vale. Tenemos la D. De Duki. Esto... No sé qué es. Esto me molaría que me lo pongáis en los comentarios. Aunque aquí sale... Don Roach. Creo que es la marca de Easy A. De joyería, ¿vale? Esto... Wow. No sé. No sé. Ni idea. Ni idea. Solo sé que aquí sale Trapicheo. De Kea, ¿vale? Espérate, espérate. Madre mía, qué rápido, qué rápido. Kea Junflex, ¿vale? Esto, si no me confundo. Esto es de CRO. Club Hats. No sé de qué es. Una cruz que parece a cruz de Vin Diesel, pero no creo que vaya Vin Diesel a estar en el videoclip. Dos cruces. Los G4. ¿Pino pone? No sé. Y un collar 100% de Easy A. O sea que se viene una colabo tremenda. Ya estaba confirmada. Ahí sale la D otra vez. Vuelve a salir todo. Vale, ok. Muy loco, ¿eh? La info que hemos sacado aquí en un momento. Me gusta, me gusta. Un dark trap. Uf, espérate, que es que está aquí toda la gente. Espérate, que es que está aquí toda la gente, gente. Está aquí toda la gente. Está, eh... Dios, ¿cómo se llamaba este chico que reaccionamos hace poco, tío, en el canal? Buah, qué rabia. No me acuerdo. Esto va a ser una locura de tema que flipas. O sea... Ya parte Luna, este mon. Pero es que acaba de hacer Neopistea otra vez de vuelta. Historia. Tumbando el club 2.0, pero entiendo que tendrá otro nombre, obviamente. Vale, también me gusta mucho que no... Que no ha usado la vieja confiable de Neopistea. No ha tirado por el... ¿Sabes? Está cantando rollo con su voz. Es muy dark. Es muy oscuro el tema. Es muy oscuro y eso... Da como... Pie un poco a más o menos hacernos una idea de lo que se puede venir en el álbum de Neopistea. En realidad no sé si sacará álbum, pero entiendo que sí. Entiendo que sí porque veo como un enfoque completamente diferente en lo que viene siendo este tema. O sea, veo este tema y lo siento muy guapo, pero vacío en parte porque me da la sensación que este tema va a ir acompañado de otros 11 o 12 o... No lo sé. No sé si me entendéis. Pero bueno, ese es el rollo. Este patrón me parece flojete. Este patrón... Bueno, fumando porro, no sé qué, no sé cuánto. Me parece un patrón... Que podría haber escrito cualquiera. Se me hace flojo para ser Neopistea. Fue el face tracking, ese es criminal. Vale, 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 vale. Espérate, espérate, espérate. 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 Vale. Este chaval es de G4. Este es callejero fino, ¿no? Este es callejero fino, ¿no? Un momento, ¿eh? Que no estoy muy puesto yo en el asunto. Callejero fino. Sí, es callejero fino. Obviamente, ahí está. ¿Vale? Es el mismo. Ok. Vale, vamos a escucharlo y... Y ahora lo ponemos en cámara lenta y vemos a ver cuáles son los artistas que hay ahí. ¡Qué locura! El tema suena espectacular. A ver, voy a ver quién lo ha producido. Ivo Wosko, It's Porps, Mix por Tizio y Mastering por Carlos Laurenz Mastering. Bueno, vamos a ver lo que os he comentado. Vamos a bajarle la velocidad de reproducción. Vamos a echarle un vistazo a los artistas que aparecen aquí. Cuidado, ¿eh? Vale. Aparece una boca aquí que no sé de quién es. ¿Ok? Aparece este otro chaval que me suena pero tampoco sé quién es. Aparece callejero fino. ¿Ok? Aparece este otro chaval que no tengo ni idea de quién es. Este me suena también pero no sé quién es. Este sé que tiene una gallery session. ¿Vale? ¿Ya? ¿No han salido más? ¿No salen más? Pensaba que había salido... Pensaba que había... ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro! Pensaba que había más. Me daba la sensación de que había más artistas. Siempre me gusta mucho cuando ponen el efecto... el efecto como de visión nocturna. Me mola un montón. Me mola un montón. Yo soy atlante. Yo soy de Atlanta. Meto un montaje. Palo calores. Voy a corriente. Y subo misiones. Fumo mal borro. Miro la luna. Fumo mal borro. Miro la luna. Fumo mal borro. Miro la luna. Solo que viene. No tengo dudas. Paso la arena. Paso la duna. En definitiva... Miro la luna. ¿Vale? Miro la luna y la miro mucho. Let's go. No me enamoro. Fílmalo. No me enamoro. Fílmalo. Fumo mal borro. Miro la luna. 12 gramos media hora. Bueno, a ver. ¿A quién voy a engañar? Es buen tema. Es buen tema. Cortito. Al final lo he alargado a 11 minutos el vídeo. ¿Te quedas loco? Pero wow, tío. Considero que es buen tema. Pero no es el mejor de Neopistea. Ni de lejos. Pero lo que os he comentado ya. Creo que esto va a ir antes que algo mucho más gordo. Es como... Es como... Es como la calma antes de la tormenta. ¿Sabes? ¿Por dónde van los tiros? ¿Por qué? ¡Gracias!